Y se llama jinete de jineteada, que no es lo mismo que amansador. El que amansa es en la estancia. Y lo que ellos hacen en 10 segundos, no sé, 15 segundos y tocan la campana, ellos lo hacen todos los días sin público y sin aplauso. Y algunos se hacen famosos por diminutos, pero quieren ser peones de estancia, ¿no? Y este era jinete de jineteada, pero también peón de estancia. Y él, cuando le sacaron la venda al potro y él puso el cúlculo, salió ese animal y le pegó una revolcada terrible, que iba a entrar a la ambulancia y el médico le dice ¡Qué porrazo! Dice que me duele, toca acá 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 me duele, y lo revisa el doctor y dice ¿Sabes lo que pasa, Benito? Tiene el dedo quebrado. Por eso le dolía, donde tocaba le dolía, pero era el dedo. Buenísimo, buenísimo.